Con base a cotizaciones hechas en diferentes porrecerías de la ciudad, en un center, el inventario que quedó almacenado en la bodega, pues aproximadamente, esto es un aproximado, representa 27.753.357 pesos. Lo cual fue esto, joven, es una cantidad bastante considerable, es un inventario que no es cualquier 20.000 pesos, es algo que tienen que tener controlado, es algo que les puede generar una pérdida o un costo bastante alto para la organización. La idea de hacerlo con ellos, este trabajo también fue poderlos capacitar de que la bodega no puede volver al mismo estado anterior, que era donde se metía todo lo que salía en descripción, no servía material que se compraba para construcciones y sobraba, sino que la idea de lo que sobra es seleccionar y dependiendo por lo que se organizó en la bodega o no. También cabe recordar que cuando se clasificó el material, de aproximadamente un 60% del material, pues se desechó porque ya estaban condiciones, no aptas para uso en el futuro, entonces pues es una pérdida que la organización sufrió por tener esta bodega en Abandonos. Entonces aquí hay otra imagen de lo que era antes la bodega, ahora está, pues ahí se ve como está, ya las fronterías bien recubicadas, cada nivel está debidamente como, organizado y etiquetado. Este es el ejemplo que les decía de lo que después la etiquetada que se realizó para los materiales, para que los empleados, los empleados que entran y salen de esta bodega y tienen contacto con el grupo de materiales dentro de la misma, pues mantengan el orden dentro de la bodega y pues no ocurra que la vuelvan a dejar necesitada en el que nos encontramos. La idea es que ellos con la imagen puedan ver cómo estaba el espacio distribuido y vuelvan a dejarlo igual antes de tirar un material. Bueno, la otra etapa es la limpieza y limpieza pues estandarizada, entonces como les vimos ahora, se realizaron manuales con el desarrollo de las normas específicas sobre las actividades, manejo y comportamiento dentro de las bodegas y fuera de ellas con respecto a los materiales. En estos manuales, ¿qué se involucran? Entonces, el registro que debe hacer el operario al sacar y entrar un material. Ah, bueno, el registro, el volver a colocar los materiales en su lugar y como están en los manuales especificados. Bueno, en disciplina, en la bodega oficial, se calculó la veracidad del registro de inventario para la bodega, se calcularon 132 escuelos y según el aconteo que hicimos nosotros, fueron 528. Entonces, eso da una veracidad del 25%. Realizamos dos anexos, que son el de los hallazgos de 5S para poder tener el control de las actividades que se están realizando para mantener el lugar de almacenamiento como debe ser y la franquilla también para 5S para colocar los indicadores. Bueno, en cuanto al respecto a la extra material, pues la veracidad del registro de inventario para la bodega pues no la del 0% porque nada estaba registrado. Y en cuanto al registro de escasos y salidas de materiales, bueno, así lo explicamos. Otro indicador importante que se tuvo en cuenta fue el número de materiales desechados o el número de material total dentro de la bodega que espero que les decía. Ahorita la cantidad de materiales que se tuvo que botar, que se perdió, pues formaron suficiente almacenamiento. Este es el manual de comportamiento y vamos con las propuestas. Una de las nuevas propuestas es crear unos kits de las actividades que se pueden tener. Como anunció anteriormente, la mayoría de las actividades dentro de la vida de mantenimiento son correctivas porque día a día ocurren emergencias y las actividades que se pueden programar anuales pues no siempre tienen un cumplimiento del 100% debido a que se deben parar para poder cumplir con las dos. Entonces la idea es poder enfocarse en esas actividades que se pueden programar y tener ya kits preparados para que sea más rápido el trabajo de los operarios. Entonces tenemos ejemplos de trampas de grasa, trampas de arena y cuando se daña un baño o se tapa. Otra propuesta es la de para agilizar para agilizar o mejorar los tiempos de mantenimiento o del servicio de los operarios. La idea es como en el área de exhibiciones son las zonas en las que tenemos mayor frecuencia de actividades de mantenimiento. La idea es poder establecer en esta zona donde se pueden tener ciertos materiales que no involucren al operario tener que ir hasta el área de mantenimiento que queda bastante retirada sino ir hasta el carrito que tiene los materiales y poder hacer el trabajo directamente. Bueno, para notar que después de la implementación de dicha herramienta hay grandes oportunidades de mejora para esta área dentro de la organización teniendo en cuenta que la funcionalidad de esta área es demasiado importante para el diseñamiento arqueológico. Bueno, esto lo resumimos Bueno, vamos parar para esta área. Vamos a dar un peto para el interior. Bien. Gracias. 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 A través de los proyectos se trabajó directamente, pues a través de los trabajos directamente con ellos, trabajamos en la persona de la documentación para que ellos activen esta cultura. Las seis personas, los seis superámetros de esta área, pues cuando se están bastante abiertas a una cultura diferente o a un cambio, pues, lo tomaron muy bien y cuando también se hicieron los manuales, los mensamientos anexos, estos manuales pues son como parte de la computación que se les tiene que seguir dando constantemente hasta que ellos ya quedan en totalidad como la cultura para la cultura de los pueblos. ¿Ustedes han que traer un alumno de gama o, no sé, una ficha o una ficha? ¿Ustedes han que traer un alumno de gama o una ficha? ¿Ustedes han que traer un alumno de gama o una ficha?